Música 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 No quiero haber un fuerte, que no hay tanto en ti, que yo te juro mirar, y no puedo vivir. No quiero haber un fuerte, que no hay tanto en ti, que yo te juro mirar, y no puedo vivir. No quiero haber un fuerte, que no hay tanto en ti, que yo te juro mirar, y no puedo vivir.